¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los chicos de la Escuela de Secundarias Técnicas hermanas podrán ver más adelante para que tengan esta experiencia, les sirva como ideas, como plataforma para tener otro tipo de actividades. Profesora, por favor. Buenas tardes. El balance es que hay una emoción, una alegría, 300 alumnos bailando, cantando, declamando, haciendo danza, haciendo música, pintando. Fue una satisfacción para Escuelas Secundarias Técnicas el hecho de que los alumnos expresen por medio de las diferentes manifestaciones artísticas este evento artístico-cultural. Además, hay que rescatar que pareciera en muchas ocasiones que los chicos no tienen mucho interés en participar en actividades, pero como bien menciona la profesora, hemos visto cómo se han volcado para tener estos escenarios, hacer los suyos, apoderarse de esto. Además, tuvimos presencia de importantes personalidades. Platíquenos de su invitada, profesora. Pues, tuvimos varios invitados. Tuvimos al maestro Enrique, el gente especialista en artes visuales, en diferentes manifestaciones, a la maestra Rosa María, que nos permite expresar y nos permite hablar con los muchachos y estar más cerca con ellos. El maestro Virgilio Morachac, pintores, pintores tlaxcaltecas, de una trayectoria bastante grande, nos permitieron hacer la valoración, la evaluación de los concursos, justamente. Y en las técnicas de óleo, bueno, pues tenemos en primer lugar, en pastel, también tenemos en primer lugar, vitral, crayola y técnicas mixtas. Así es. Y qué tal si somos testigos de artistas mundiales reconocidos en un futuro no muy lejano, ¿verdad? Ya tenemos por ahí. Ya tenemos por ahí artistas tlaxcaltecas. Perfecto. Pero de estos jóvenes que apenas están preparándose en un futuro no muy lejano, seguramente nos van a dar muchas otras sorpresas. Finalmente ya para cerrar, profesora, ¿qué esperaría usted en la próxima emisión? Incursionar, incluir, ¿qué le gustaría desarrollar para futuras generaciones? Pues yo creo que lo estamos haciendo desde el punto de vista de participación de los alumnos, ya lo estamos haciendo. Afortunadamente y en la docencia tenemos una trayectoria. Hoy los maestros ya fueron exalumnos de nosotros y no dudamos que de lo que vimos de bailes populares, salen los muchachos con la capacidad de poder crear y poder poner un vals y ellos se ganan la vida de esta manera. En el caso de oratoria, pues son la gente que hace esta parte importante, así como la declamación. Ellos son los pilares, ellos llegan a sus comunidades, ya lo están haciendo, lo estamos fomentando en escuelas secundarias técnicas, precisamente esta parte, alumnos que ahorita ya están ejerciendo esta parte de tercer año y posteriormente la llevan a sus comunidades, que es lo más importante. ¿Qué queremos? Pues somos semilleros del porvenir, escuelas secundarias técnicas, somos semilleros y esto nos permite sembrar y sembrar con toda la garantía de poder hacerlo bien. Y sobre todo en tierra fértil, eso es importante. Bueno, pues no me resta más que a nombre del licenciado Manuel Salgado, que es nuestro director general en el Distrito Federal de todas las escuelas secundarias técnicas, claro que sí, y bueno, que es el que nos brinda las facilidades y la posibilidad de poder asistir a este y otros eventos. Mi nombre es Guillermo Gómez, estamos llegando al final de esta emisión. A mis compañeros que hemos llevado a cabo este evento a través de DGES Media, DGES TV, que te ve aprendiendo, y DGES Radio, que es tu radio. Muchas gracias y hasta la próxima. Síguenos en DGES Media DGES Radio, que es tu radio. Muchas gracias. DGES Radio, que es tu radio. Muchas gracias.